Encontramos en la calle Jacinto Benavente, aquí en Valladolid, dando un paseo, miren cuántos árboles hay aquí, bien bonitos, miren qué belleza, vengan a visitar esta ciudad, bien bonita, qué tranquilidad, lo primero es la tranquilidad que hay, de feco. Estamos en Valladolid, España, dando un recorrido, miren qué belleza, miren cuántos árboles, miren qué bonita la belleza, cuando suena así, se ve esa cosita que está ahí, es paso para el petón, todos los vehículos ahí tienen. Nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, España. Esa es la Facultad de Comercio de Valladolid, España. ¡Gracias! Posgrado, máster, doctorado, títulos propios, tu futuro sin límites. ¡Gracias! 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 Saludos desde Valladolid, España. ¡Gracias! ¡Gracias!